Bueno, el menor que hablábamos de San Justo sale a hacer un mandado en la nochecita ahí de San Justo, hay localidades que los chicos siguen haciendo los mandados, antes que nos hagamos preguntas, hay localidades, me va a decir uno, ¿cómo nene? Bueno, hay localidades, está todavía esto, salgo, amo y cruzo, voy al almacén, hago el mandado, lo que está mal es que haya uno a la espera de que puede zarparse, porque si no siempre estas cosas terminan siendo el errado, es el que sale a hacer algo normal como un mandado, ¿no? ¿Cómo está este menor, Colito querido, de un presunto abuso, vamos a usar la palabra presunto todavía, que dio en San Justo, que te lo contaba Hernán Zavala, desde la silla en San Justo recién y que tiene conmovida la localidad, Colo. Sí, ¿qué tal, negro? ¿Cómo andás? Buen día para todos. La verdad que la situación es muy compleja, este chico está fuera de peligro, en lo principal, pero tiene una lesión realmente muy importante, y lo que decía el médico, que lo vamos a escuchar ahora, Waldo Carrillo, que si bien hay abusos, hay, existen, este caso, este caso en particular, no se ven en muchas oportunidades por la lesión que tiene este niño de 12 años. Está internado, va a permanecer en el hospital Orlando Lacia por varios días, una semana, es lo que prevén justamente los médicos por la lesión que tiene este chico. Vamos a escuchar al director del hospital, Orlando Lacia, que esto decía. Un paciente de 12 años, que ingresó en la madrugada del martes con una lesión perineal y una perforación de recto, por lo que tuvo que entrar a quirófano, salió de quirófano en la madrugada con una plástica de la región perineal y una ostomía en zona de recto, se desfuncionalizó la zona para evitar el dolor y toda la probable infección que puede producir. Está cursando el post quirúrgico en este momento, tiene 24 horas de post quirúrgico, hasta el momento con buena evolución. Casos así suelen suceder, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente son las lesiones mucho más leves, estos la verdad que son pocos casos, por eso impactan tanto. Y está internado en una sala de cuidados mínimos y se va a esperar unos 5 a 7 días para ver cómo evoluciona, si hay algún cuadro infeccioso, alguna complicación, pero va a necesitar algunos meses para volver a funcionalizar el intestino. Bueno, ahí estaba justamente la palabra del director del hospital de niños, hablando de su estado de salud y después hay que trabajar mucho, no solamente para que se recuperen los físicos, sino que también para que se recupere en lo psicológico y hay que trabajar muchísimo. Dijo una lesión muy llamativa, grave en el recto, pero sí habló, uno decía, grave, ¿qué más puede haber pasado? Pero él habló directamente de una penetración penial. Eso es lo que dijo el doctor recién, la miré a Day y le pregunté si no había escuchado mal, penetración penial. ¿Sabés por qué lo dice? Disculpen, por ahí es muy crudo lo que voy a contar. No, no, está bien, está bien. Porque por la lesión que tiene este niño, ellos pensaban que no podría haber sido justamente por una penetración de penes, sino que podría haber o podrían haber utilizado un objeto. Bueno, es tal cual lo que me imaginé cuando lo escuché, pero pasa que después el ante dice penetración penial. Claro, exactamente, y es lo que se termina de corroborar. En este momento, en este momento, es la audiencia imputativa para este hombre de 36 años, que hasta ahora es el único acusado de este abuso sexual. Acá lo que sí podemos decir, lo que sí podemos decir, que hay un abuso sexual. Lo que se va a tratar de comprobar a través de la justicia, si esta persona que está en este momento siendo imputada... Es el autor. Es justamente el autor derecho, y también negro, y también... Y yo quiero... Está bien, yo sé que no está bueno lo que voy a contar, pero es la realidad, porque al chico le vendaron los ojos, y aparentemente declaró en dos oportunidades. Y en una, en la segunda oportunidad, dice, no sé si eran uno o varios. Y atención con esto también. Se le va a hacer una cámara GESEL. A este chico... Yo sé que se quedaron en silencio porque queda berrando. No, es durísimo. Perdón, cámara GESEL, que de igual manera lo constatado no varía. Digo, la constatación de la rotura, la lesión grave, rotura del recto, como lo dice el doctor, y la penetración penial, que podrían ser más de uno. El abuso sexual existió. Eso queda ya descartado, que existió. No, no, no hay ahí, no hay ningún tipo de investigación por hacer. Ahora hay que ver las circunstancias, justamente. Las circunstancias en que se dieron los hechos. Y quiénes son, o quién es el autor, que hasta ahora hay una persona imputada, y que, repito, en este momento está siendo imputado por la justicia santafesina, acá en los tribunales de subsuelo, en los tribunales de Santa Fe. Bueno, la pregunta, ya con respuesta de muchos, ¿qué hacemos con estos tipos? ¿Qué hacemos con un abusador? Uno, bueno, vamos a esperar, estamos hablando de un presunto abusador de uno por ahora, la lesión es gravísima, y palabras del menor, palabras del menor por la condición en la que estaba, que no saben si fue uno o varios. Un dato más, un dato más, aparentemente, esto lo, a ver, lo tengo confirmado, si no, no lo digo al aire, pero bueno, vamos a manejarlo igualmente en potencial, aparentemente tendría una causa por tentativa de abuso a esa persona. Tentativa, había estado adentro, me decían desde San Justo que no había estado por... Sí, había salido hace dos meses. ...por abuso. Para que, para que, yo, vos sabés que te voy a pedir el audio, está bueno, gracias, le agradezco el 014, porque yo me saqué los auriculares y pregunté a Day, lesión perineal, me dice uno, que debe conocer, que es de perineo, de cavidad abdominal, no de penial. ¿Me lo pones al audio? Porque puede ser que... Lo que pasa es que llama la atención, claro, la gravedad de la lesión, como que llama lo que decía el colo después, como decía, con un pene, difícil de hacer con un pene, te lo paso en blanco. Lo puedo escuchar porque, gracias al amigo del 214, por ahí conoce más del hecho, y es una palabrita que me quedó haciendo un poquito ruido. ¿Me lo pones un poquito, Hugo? Un paciente de 12 años que ingresó en la madrugada del martes con una lesión perineal. Ah, perfecto, perfecto, perineal, perineal. Ahí está. Mirá, le agradezco a la gente, porque es tan finita la palabra, pero el cambio es abrupto, sí, abuso, abuso igual, ¿no? De igual manera, ¿no? Igualmente, igualmente lo que me decían los médicos era eso, que trataban de tener pruebas de que no hayan utilizado un objeto y aparentemente estaría descartado eso. Y sobre el final de la nota dice esto, que parece que va a haber un tiempo, bueno, lo psicológico no hablar, pero de la refuncionalización de su intestino, dijo. Exactamente. Claro, por eso creería que por ahí, los que conocen más el tema, debe venir la duda de si no le introdujeron algo, también al menor, ¿no? Qué locura. Bueno, pero también si el menor habla que pueden haber sido varios, algo él seguramente podrá contar con el tiempo, pobre pibe, ¿no? De todas maneras, estos muchachos, uno, dos, tres, la verdad, pensamos lo mismo que ustedes, no, no. En esto, viste, hay una coincidencia del mensajero, es donde nos ponemos de acuerdo con los oyentes, viste. No hay segunda opción, no hay un mañana, son palabras más palabras menos de lo que piensan los oyentes. Colo, me voy a ir a la noticia, durísimo, durísimo. Como también hay un mañana para este chico. Sí, seguro, hay que... Arruinado para toda la vida, arruinado de por vida. Sí, pero hay que acompañarlo, hay que acompañar a este pibe, seguramente, bueno, vendrán en pocas duras y toda la vida esa cruz de un hijo de puta, viste, uno, dos, son más, ¿no? Claro, y es la pregunta de todos. ¿Qué se hace con esto? ¿Hay una segunda chance? ¿Hay una reinserción? ¿Hay que acompañar? ¿Qué hay que hacer? Yo, en estos casos, viste, no tengo la misma fe que con otros. Pero bueno. No, yo coincido. Yo creo que una persona que abusa sexualmente, sexualmente, y más que nada, un menor, no puede, nunca, nunca, nunca puede ser reinsertado en la sociedad. Nunca. Para mí, a mi pensamiento. No, no se colgo en la cointundencia, además, sí, me da la bronca, porque la verdad que uno no quiere ni que lo intenten la gente, ¿no? O sea, sabe lo que está pidiendo la gente, ¿no? Sí, sí. Bruno, 11 de la mañana, un minuto, tengo que irme a la noticia, voy a pasar por la carpeta de Mala.